En las clásicas que organiza el Club Ciclo Cóndor siempre hace presencia Snellinger Castro y ahora lo hace como preparación para la Válida Nacional programada en Ocaña para los días 13 y 14 de octubre. También entrena el deporte base ya que ha sido uno de los mejores velocistas en Ocaña durante los últimos años. Vengo realizando entrenamientos máximos de 14 kilómetros, haciendo mucha velocidad, mucha repetición, de 400, 800, de 1.000 metros, entonces estamos en muy buena forma. Ya en este momento vengo con un proceso muy bueno y ya después de esto vienen carreras de pista a nivel nacional. Un gran ejemplo para la juventud son los esfuerzos que hace Nellinger Castro, aprovechando sanamente el tiempo libre a través del atletismo y el ciclismo. Los fines de semana para el deporte es la consigna de este joven atleta y pedalista. ¡Suscríbete al canal!